El amor al arte y la música llevó a que un maestro se uniera junto a representantes de la comunidad de Lolotique a crear una escuela de música, para inculcar el amor por las notas musicales y los instrumentos a las nuevas generaciones. Para involucrarlos más en algo que a ellos les llamara la atención, surgió esta iniciativa, para que ellos aprendan, ¿verdad? El profesor Saúl Sorto, que es de Lolotique, él también agradeciéndole mucho porque él tomó también parte de esa iniciativa, sin su colaboración no hubiera sido posible, porque él de manera desinteresadamente vino a ofrecer su servicio. La teoría siempre debe ir con la práctica, pero en este caso los niños de esta escuela solo han tenido orientación teórica, sobre el uso de instrumentos musicales, por la falta de recursos. Un líder de la comunidad me solicitó a mí los instrumentos hace ya varios meses, y yo me anduve rebuscando ahí en varias instituciones para poder conseguirlos, pero no se dio resultado por ningún lado, y pues yo tomé la iniciativa de regalar estos instrumentos con parte de mi salario, viendo la necesidad que existía. Dos trompetas, dos clarinetes, también un trompón, ¿verdad? Los padres de familia también apoyan este proyecto, y aseguran que es un buen pasatiempo para sus hijos, y al mismo tiempo una bonita forma de adentrarse en el mundo artístico. Ellos están motivados, y más que todo con los instrumentos que les han regalado, ellos se han motivado más, ya que ellos estaban solamente en teoría, pues ya ahora que ya tienen estos instrumentos, ellos ya pueden practicar lo de la música. Tal parece, la semilla ya está sembrada en estos niños, pues cada clase la esperan con muchas ansias. Es por ello que ya se pueden observar los frutos de este esfuerzo. El sueño de estos niños es formar una banda musical con el nombre de su patrono religioso, San Juan Diego, pero les faltan más instrumentos musicales, e invitan a personas altruistas a donar al siguiente número que se muestra en pantalla. O pueden visitar la escuela ubicada a 100 metros del desvío de Chinameca, sobre la calle que conduce a Nueva Guadalupe. Con imágenes de Saúl Morales, Noticieros TVM Francisco Díaz.